Compra las camisetas más baratas con el código de descuento Ken en jerseygoal.b Muy buenas a todos camaradas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en este vídeo chicos os voy a enseñar la mejor promesa de todo FIFA 19. Desde que tengo el FIFA 19 he investigado un poco acerca de cuál es la mejor promesa de todo el juego. Y chicos no tengo ninguna duda. La mejor promesa del juego se encuentra en el Real Madrid. Y sí, la gran mayoría ya sabe quién es. Se trata de Vinicius Junior, el joven brasileño recién llegado del Flamengo, con solamente 17 años. La verdad que muchos de nosotros no sabíamos qué media iba a tener en FIFA 19 puesto que nunca había salido en el juego. Si es verdad que estaba en PES puesto que PES tiene los derechos de los jugadores de la liga brasileña. Y más o menos nos podíamos hacer una idea. Y al final FIFA le ha puesto 77 de media. Y chicos no solamente es que tenga 77 de media, es que los atributos son una auténtica pasada. 92 en aceleración, 90 en agilidad, 82 en equilibrio, 94 en velocidad. Todo esto con 17 años. Además puedo jugar a las dos bandas, en el extremo izquierdo y en el extremo derecho. Es verdad que faltan cosas por mejorarle, como la definición, como el control. Hay cositas que se pueden mejorar. Pero lo cierto chicos, es que Vinicius para tener 17 años es la mejor promesa del juego. He investigado, ya os lo he dicho camaradas. Y es verdad que hay muchas promesas que también valen la pena. De las cuales haré otros vídeos. Pero la mejor promesa de todo el juego ahora mismo es Vinicius Junior. Voy a entrenarlo a tope toda la temporada. ¿Qué quiere decir? Que voy a poner 5 entrenamientos para Vinicius y voy a entrenarlo todas las semanas. A ver hasta cuánta media llega en toda la temporada. Así que nada chicos, vamos a dar un pequeño salto en el tiempo para ver cuánto ha mejorado Vinicius Junior. Bueno camaradas, ya estamos en junio. Y guau, la mejoría ha sido bestial. Con 18 años, Vinicius Junior ya tiene 88 de media. Ha subido 11 en una sola temporada. Además los números han sido espectaculares. Ha acabado siendo el máximo goleador de la liga española. Y ojo, no ha jugado ni un solo partido con él. Solo lo he simulado. Y chicos, es una bestialidad. 18 años, 88 de media. 96 en aceleración, 99 en agilidad, 99 en velocidad. Todo esto, todo esto con 18 años. Chicos, es bestial. Fijaos, todo lo que ha subido. 17 en visión, 2 en posición de ataque. También le ha mejorado la defensa porque creo que es bueno que también sepa actuar en las facetas defensivas. Chicos, es que es sin duda alguna la mejor promesa de todo FIFA 19. Jugar con él es una auténtica chetada. Fijaos, control de balón 96. Definición 86. Ha mejorado 3 en una sola temporada. Pase corto 86. Potencia de tiro 85. Tiro lejano 93. Regate 91. Camaradas, es brutal. Es muy brutal. Todo lo que ha mejorado Vinicius en una sola temporada. Solo entrenándolo a él, evidentemente. Porque si no lo entrenas a él. Bueno, creo que solo llega hasta 83. Pero es que aunque llegue 83 o 81 es una barbaridad. Porque de verdad es brutal que llegue hasta 88 con 18 años. Y bueno, lo único que me faltó fue mejorarlo en penales. Pero como que tampoco hace tanta falta. Y chicos, por eso mismo os digo que Vinicius es la mejor promesa de todo el juego. Aunque me digáis, bueno, pero es que Kylian Mbappé también es una promesa. Bueno, ya, pero es que Mbappé es un jugador que ya está consolidado. Sin embargo, Vinicius es su primer año en el juego. Y es brutal. Hay otras promesas que son muy buenas. Que me consta de que son muy buenas. Pero que Vinicius es el jugador joven que más progresa y más rápido de todo el juego. Y es brutal, chicos. Lo malo de Vinicius es que acaba de llegar al Real Madrid. Por lo tanto, no lo puedes fichar en la primera temporada en cualquier equipo. Tendrás que esperar a la segunda. Pero chicos, vale la pena. Llega hasta más de 92 de media. En Sofifa dicen que llega a 92. Pero lo cierto es que llega a más de 92. Y solo lo voy a entrenar. Bueno, solo os he puesto una temporada de Vinicius. Porque creo que no hace falta que enseñaros hasta dónde llega. Porque es que ya solo con el primer año, con 18 años y 88 de media, os podéis imaginar hasta dónde va a llegar Vinicius Jr. Es que es brutal la mejoría de Vinicius en una sola temporada. También es verdad que mientras más joven sea, más rápido va a mejorar. Por eso mismo, Vinicius ha mejorado 11 de media en un solo año. Y bueno, camaradas. También deciros que voy a subir más vídeos. Otras promesas que son muy buenas. Lo único que no son tan buenos como Vinicius Jr. Pero bueno, se acercan bastante. Pero eso sí chicos, la mejor promesa de todo FIFA 19 se llama Vinicius Jr. Así que nada chicos, igualmente me gustaría que en los comentarios me dejarais alguna opinión. Acerca de qué otra promesa también puede mejorar bastante. Aunque yo sé ya bastantes promesas que mejoran mucho en este FIFA 19. Y bueno chicos, como digo siempre. Recuerda seguirme por Twitter y por Instagram que ahí siempre aviso cuando y no vídeo. Y nada más, espero que estéis todos muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Un saludito y... ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!